La salvación es un espectáculo que se compone de dos obras cortas, las dos del género del absurdo. Una se llama El tercer hombre, de Sebastián Villarrojas, y la otra obra es Sálvese quien pueda, que está basada en un cuento de Isidoro Blanstein, que es La salvación. De ahí el nombre. Sí, lo que sucedió con estas dos obras cortas, traté de hacer una adaptación y unirlas en un punto, porque las dos tienen un mecanismo muy similar, las dos pertenecen al género del absurdo, y bueno, y hacer solamente un espectáculo. Decidí, es la primera vez que voy a dirigir una obra de teatro, y surgió por una necesidad la decisión de dirigir, después de haber actuado, y bueno, estoy muy contento por el resultado, y desde el principio estoy muy agradecido de trabajar con un equipo, de designar roles a gente que tiene mucha más experiencia que yo en teatro, para una mirada, para un acompañamiento, y para el trabajo en sí. La idea es que designar roles como Julieta en prensa, Federico en producción, en actuación, bueno, Horacio y Diego actuando, el chulo me dio una mano muy grande en el asesoramiento, para empezar a dirigir y tener unos tips de experiencia que tiene alguien, que yo lo escuché muy atentamente, y me sirvió muchísimo, y bueno, y la compañía de Gaby en la asistencia de dirección. La obra se va a presentar el 3 de marzo, viernes 3 de marzo es el estreno, luego va a continuar los primeros 3 fines de semana de marzo, sábados y domingos, 21 horas. La entrada es de 120 pesos, 100 pesos para jubilados y estudiantes. Nada, quería destacar que la salvación suena, que quedes tranquilos, que no hay ningún punto de misticismo ni nada por el estilo, es un absurdo que está narrado en tono de comedia, y la idea era buscar un punto estético y poético, de lenguaje universal, donde todo el mundo que venga lo pueda llegar a entender desde el espectáculo, sin mucha intelectualidad, ni tampoco caer en el facilismo. Si no el mismo lenguaje, la estética, la apuesta, los espectadores lo van a entender desde ahí. La apuesta tiene algo muy particular, que es que los espectadores se van a sentir en parte dentro de la escena, de manera pasiva. Pero bueno, es una sorpresa que no quiero revelar mucho, pero esa es la idea. Bueno, ya la obra, Leonel ya ha explicado el tema de las funciones, como el tema de la promoción, yo más que nada quería agradecer, bueno, por habernos llamado para ser parte de este proyecto tan lindo, porque en la variedad está, para mí, el crecimiento, todo es aprendizaje, y está bueno ver la forma de cómo trabaja otra gente, o sea, digo otra gente, otros grupos, que en definitiva somos lo mismo, porque todos venimos del teatro independiente y la peleamos todos los días. Pero bueno, a mí me sirvió mucho esta experiencia, me está sirviendo, porque bueno, todavía tenemos, creo que el camino, la parte más linda del camino, para disfrutarlo. Y bueno, agradecer nuevamente, porque fue todo muy, el proyecto, el transitar fue muy ameno, hubo mucha colaboración de todos, y siempre me hicieron sentir de la mejor manera. Así que bueno, solamente reiterar la invitación y el agradecimiento para mis compañeros.